Se viene uno de esos vídeos que os encantan, la narración, relato, historia de un psicópata. Vamos a descubrir uno de los asesinos en serie más extraños, rocambolescos. ¿Os acordáis hace unos años que se puso bastante de moda una serie llamada Dexter? Cuyo protagonista, Dexter, no se llamara Manuel, era un psicópata pero que tenía una cosita un poco peculiar. En vez de matar a inocentes, a niños, a mujeres que se encontraba por la calle, mataba a criminales. Entrando en ese debate ético-moral de si un asesino que mata a malas personas o a otros asesinos es bueno o es malo. ¿Es un psicópata o es una especie de Robin Hood pero en vez de robar a los ricos mata a los malos? Y eso es lo que hacía interesante a esa serie. Pues hoy en El Rincón de Giorgio os traigo el Dexter real, el Dexter brasileño. Uno de los mayores asesinos en serie en cuanto a número de asesinatos que se pueda comprobar. Su nombre, Pedro Rodríguez Fillo, más conocido como Pedriño Matador. O también en los últimos años como El Dexter brasileño. Vayamos al cuento. Pedro Rodríguez Fillo nace en Minas Gerais, Brasil, en el año 1954. Pero no nace de una forma habitual, sino que nace con ciertas contusiones en la cabeza debido a que su padre, alcohólico y maltratador, le pegó una paliza a su mujer poco antes del nacimiento. Por lo que seguramente, o es muy probable, que el comportamiento extraño, psicópata, sociópata de Pedro tuviera que ver con esa paliza que ese malnacido le dio a su madre. Si os fijáis, muchos de los asesinos en serie, aunque tienen familias desestructuradas, les pegan, abusan de ellos, no suelen matar hasta que no son un poquito mayores. De hecho hay asesinos que empiezan a matar más tarde de los 25. No es el caso de este chico. Tenéis que comprender que estamos en Brasil. Hace décadas, un Brasil pobrísimo. Miseria absoluta en las calles. Una vida muy dura. Si aún, hoy en día, Brasil o ciertas barriadas de Sao Paulo, de Río de Janeiro, siguen siendo uno de los puntos más conflictivos y más duros de todo el mundo, en esa época esto era multiplicado por dos. Nos encontramos con la siguiente escena. Pedro tiene 14 años. Su padre ha sido acusado por su jefe de robar. El jefe echa a su padre. Su padre jura y perjura que no ha tocado a un solo real brasileño. Moneda de Brasil. Todo el mundo sabe que es verdad, que el ladrón ha sido otro, porque era una pequeña comunidad y todo se sabía. Pues nuestro amigo Pedro coge una escopeta, se presenta ante el vicealcalde, que era precisamente el jefe o el exjefe de su padre, y le pega un tiro en todo el pecho, matándolo en el acto. Vuelvo atrás. 14 años. Un niño que ya sabía utilizar armas y que comete su primer homicidio con una edad que muchos de nosotros estábamos montando legos. Pero es que aquí no termina el drama. ¿Os acordáis que os he dicho que todo el mundo sabía quién había sido? Había sido un guardia de seguridad. Pues pocos días después de este primer asesinato, Pedro va a buscar al guardia de seguridad y lo mata a cuchilladas. Dos asesinatos de un niño de 14 años. La policía de esa época era un descontrol, pero tarde o temprano lo hubieran encontrado. Así que Pedro huye de casa y se va a una barriada de Sao Paulo, donde entra en el mundo del crimen. Ahí entra una pequeña banda organizada, vamos a llamarlo así, porque eran 4 o 5 chavales que se reunían para atracar, matando un traficante de drogas bastante peligroso en la zona. Ahí también se enamora de una jovencita llamada Olimpia. Jovencita que es asesinada en venganza por la muerte del narcotraficante. Como podéis ver, su vida era odio, muerte, sangre, venganzas. Así que cuando matan a su novia, él se dedica a buscar, a perseguir y a ejecutar personalmente a todos los implicados en esa banda. A todos los implicados que le robaron el amor de su vida. Recordemos que es tan solo un adolescente y ya es un criminal de alto nivel, que en teoría solo ataca a gente que él considera que es mala persona. Toda esta situación, este caos con algún buen momento con Olimpia, pero con mucha venganza y destrucción, dura unos 4 años. Cuando él tiene entre 18 y 19, sucede la tragedia más grande de su vida y eso que él ya había tenido miles y miles de pequeñas tragedias. Su padre asesina a cuchilladas a su madre. Es atrapado y es encerrado a la cárcel. Pedro tiene claro lo que tiene que hacer. Coge un cuchillo y se presenta en la cárcel para, en teoría, visitar a su padre. Les dice a los guardias que lo quiere perdonar. Que quiere tenerlo cara a cara para que le pida perdón y poder pasar página. No saben que Pedro es perfectamente consciente de que conoce cómo murió su madre. Esas 21 puñaladas por parte de su marido. Lo tiene guardado aquí y aquí. Se presenta ante su padre en una especie de vis a vis que dura pocos segundos. Pedro saca el cuchillo, se lanza sobre su padre y le asesta 22 puñaladas. Exactamente una más de las que su padre le hizo a su madre. Después le abre el corazón, lo mastica y lo deja ahí tirado. Este sería su último crimen antes de ser finalmente apresado. Y a partir de aquí, Pedro pasaría casi toda su vida adulta en diferentes cárceles de Brasil. Cárceles de Brasil. Quizás tenemos la imagen de las cárceles de Estados Unidos, incluso de las cárceles colombianas, latinoamericanas, pero las cárceles de Brasil en esa época eran una jungla, una guerra continua por la supervivencia. Pues él ahí encontró su coto de caza preferido. Le encantaba matar a delincuentes, violadores, asesinos, psicópatas. Disfrutaba con ello. Incluso tenía un tatuaje en el brazo, en el antebrazo que ponía I kill for pleasure. Yo mato por placer. Una de las muchas increíbles anécdotas que tiene este hombre es que estaba siendo transportado en coche de una cárcel de Brasil a otra cárcel. Iba acompañado, tenía justo al lado a un violador. El policía se bajó un momento para rellenar una documentación y cuando volvió se encontró a Pedro sonriendo y al violador muerto. Lo había matado en apenas dos minutos y la única razón que dijo es que ese chico le había confesado lo que era en realidad y que no podía permitir que viviera una vida siendo lo que había sido. Durante años su leyenda como asesino de criminales creció y creció y creció. Se sabe que Pedriño Matador mató alerta porque es un número gigantesco para ser confirmado a casi 100 personas durante su carrera delictiva. La gran mayoría de las cuales en la cárcel. Y pensad que en la cárcel, si tú matas a alguien, ese alguien siempre tiene familia, tiene amigos, tiene miembros de su propio clan. Él cada día tenía que luchar por su supervivencia. ¡Otra anécdota! Le vinieron una vez cinco personas, cinco miembros de una banda, de un chico que él había asesinado, un criminal, que había matado niños, etc. Cinco contra uno. Cinco con armas. Él estaba desarmado. Pues atentos. Tres de ellos murieron a manos de Pedro y los dos restantes huyeron. Pedro empezó a perseguirlos y si no llega a ser porque los guardas interceptaron esa persecución, os puedo asegurar que ese día Pedro hubiera matado a cinco y no a tres personas. Era una auténtica bestia. Era un ser nacido para matar. Los numerosos análisis psicológicos, psiquiátricos que le hicieron, lo determinaron como un psicópata, en algunos casos sociópata perfecto. Pero a la vez ha mostrado cierto comportamiento emotivo, sobre todo con su madre fallecida y con su exnovia fallecida, por lo que es posible que nos encontremos en un caso de asesino con empatía. Sea como sea, y sé que muchos estáis viendo a este hombre como un héroe, de hecho en Brasil es considerado un héroe. Cualquier noticia que hable de él, la gran mayoría de lo que le dicen es muy positivo, pero se sabe también que, por ejemplo, mató a un compañero de Zelda simplemente porque roncaba mucho y a otro porque, según él, lo miraba mal por las noches. Así que sabemos que mataba por placer y que también era una persona a la que cuando dormía era mejor no molestarle. ¿Y dónde está este buen hombre ahora mismo? Está en libertad, incluso llegó a hacerse un canal de YouTube, que creo que borró o ya no lo tiene, y se convirtió al cristianismo dejando atrás esta vida de sangre, de crimen, de destrucción, abrazando una nueva cristiandad y, en teoría, está en la calle en Brasil tranquilamente. ¿Y cómo puede ser que una persona que ha matado a cientos o, bueno, a casi cientos de seres humanos esté en la cárcel? ¿Qué pasa con las leyes en Brasil? Y después, en Brasil, la máxima pena son 30 años, es decir, el máximo tiempo que puedes pasar en la cárcel, aunque te condenen a más, y de hecho él está condenado a muchos más, solo son 30 años, por lo que nuestro amigo Pedro Rodríguez Fillo pudo salir hace unos años. ¿Qué pensáis de eso? ¿Estamos hablando de un héroe? ¿Estamos hablando de una buena persona que hace actos de justicia? ¿O estamos hablando de un criminal como tantos otros que se escuda en esa especie de moralidad para hacer lo que más le gusta, que seguramente es matar? Yo tengo muchas dudas, porque por una parte es evidente, y más en ese momento de Brasil, que seguro que las cárceles estaban llenas de criminales, de personas que estarían mejor muertas, ya sabéis que yo, en casos extremos, estoy a favor de la pena de muerte. Pero ¿y si en algún caso de estos él se equivocó? ¿Y si había ahí dentro una persona que fue acusada de haber atacado a niños y nunca había hecho nada? No me creo que de los 100 que mató nunca se haya equivocado. Nunca haya matado a una persona inocente simplemente por prejuicios. Y también tenemos los casos del que mató porque roncaba. Recordemos que llevaba un tatuaje de mato por placer. Y no es un mato por justicia, un mato a los criminales. Mato por placer. Yo creo que estamos ante... Un psicópata de manual. Seguramente en algún momento de su vida con capacidad para amar. Y quizás ahora se ha reconvertido y es otra persona. Y seguro que hay muchos otros casos de asesinos que se han reconvertido. Pero en su caso, al ser un criminal tan bestia que disfrutara tanto, y aunque se tapara este tatuaje, que por cierto se lo tapó hace bastantes años, y él dice que se arrepiente y se avergüenza de haberse puesto algo así, el caso es que durante muchos años de su vida fue un auténtico peligro. Creo que es un caso extraordinario. Creo que es uno de los mejores casos que he traído aquí al Rincón de Giorgio porque estamos ante una persona tan compleja, cuyas motivaciones no son el puro mal como podría ser un Richard Ramírez. Podéis dejar en comentarios qué pensáis de esto. Buena persona, mala persona, héroe, criminal... Vosotros mismos podéis decir lo que sea. Un besazo a rockear siempre. Y tengo muy pendiente la lista de los 10 asesinos en serie más prolíficos que han matado más de toda la historia. Él es uno de la lista. Quedan 9. Alguno de ellos, tremendo. Pa.